Gata, vente al party en mi casa Con tu baile me matas Vamos a darle de enduro, mi gata Amo cuando bailes y gateas muy lento Vivo por cantarte que te llevo muy dentro Me muero por gatear hasta mañana Que bueno que vienes Gata corazón, cuando llegas a la fiesta Todos sienten el calor Que ven que lo mueves Gata corazón, aúllas al oído Ronroneas por amor Tu eres power de la selva Lo bailo como la diosa del amor Contigo todo se vuelve fanática La fuerza de una gata lunática Ya nada te para mi gata Estamos todos locos, ricas, fiestas fantásticas Gata corazón, tu latido es mi son ¡Qué bueno que vienes! Gata corazón, cuando llegas a la fiesta Todos sienten el calor Que ven que lo mueves Gata corazón, mamá huyas al oído Ronroneas por amor Yo Tinto, deja de soñar Tú no puedes gatear Ya te escuché esta vaina más veces Juan Pero ella es mi gata corazón Gata, vente al party en mi casa Con tu baile me matas Vamos a darle bien duro, mi gata Qué bueno, qué bien Gata corazón Cuando llegas a la fiesta Todos sienten el calor Qué bien que lo mueves Gata corazón Aúllas al oído, ronroneas por amor Qué bueno, qué bien Gata corazón Cuando llegas a la fiesta Todos sienten el calor Qué bien, qué bien Gata corazón Aúllas al oído, ronroneas por amor